La violencia en el Valle del Cauca continúa. Este domingo 28 de agosto, residentes de Siloé reportaron a las autoridades unas bolsas plásticas negras que contenían partes de un cuerpo desmembrado. En el sector de Siloé fueron encontradas partes de las extremidades inferiores de un ser humano. La Sijín hace el levantamiento y lo remite cumpliendo un estricto protocolo a medicina legal con el fin de investigar a quién pertenecen estos restos humanos. También estamos investigando si estos restos coinciden con el tejido humano encontrado hace algunos días en sectores aledaños en la misma Comuna 20. Es importante establecer el origen de la muerte y si hay coincidencia en estos restos. Adicional a esto, buscan establecer quién está detrás de estos hechos de violencia que atemorizan a la comunidad de Siloé y cuáles serían las causas del mismo.